¡Hola, Nerio! ¡Hola, Nerio! Yo misma he tomado medidas para asegurarme. La entrada a la torre Rose está estrictamente restringida a personal autorizado. Hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del monorail. Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado. Es encontrar la llave y se la voy a entregar a este empleado de confianza. Al señor Rose le placen este tipo de jueguecitos, pero dudo que logréis dar con él ahí fuera. ¿Cómo? No estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿A que no me encontráis? ¿Qué? En serio, vamos a tener que jugar al pilla-pilla. En serio, vamos a tener que buscar por todo el maldito pueblo. ¿Vamos a la plaza? Pues yo qué sé. Venga, vamos a la plaza. Es que no acabo de entender todos estos jueguecitos. Me recuerda al señor... ¿Cómo se llamaba? ¿El señor Treta? No sé si era Pokémon Zafiro. Había una casa de estratagemas muy interesante. Y no acabo de entender. Tenemos que pillar como sea al empleado. Sí, llevaba puestas unas gafas. Intuyo que no será este Panoli. Intuyo que tampoco será este. Pues nada, chicos. Ahora, en serio, voy a tener que buscar... Este no va a ser. Este no va a ser. Aquí hay otro. A ver, a ver... ¡Hombre, mira! Revivir máximo, ¿eh? Pues vamos a intentar buscarle. Entraremos aquí. No, aquí no va a estar, ¿eh? Entraremos en la otra tienda. No creo que vaya a estar dentro de una tienda tampoco, pero bueno. Por buscar que no quede. Pues nada, aquí no está. Y entraremos en la última tienda... Perdón, en la barbería. Eso, ¿ves? Nada, aquí no hay nadie. Vale. Pues seguiremos avanzando. Aquí estamos en el hotel. Que era donde estábamos en principio. Y ahora iremos por aquí. A ver si somos capaces de encontrarlo. Mira, al monorraíl. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver... Aquí está uno. Mira, si por ahí está Paul. Vale, pues nada. Vamos a ver qué dice Paul. Voy a entrar un momento en el centro Pokémon. No vaya a ser que por aquí haya alguien. No. No hay nadie. No hay nadie. Que no sé por dónde buscar, eh, ya. Sinceramente os lo digo. Igual por este caminito. Igual sí, ¿no? No sé si por este caminito o no, pero he visto una Pokéball y voy a intentar buscarla. Déjame pasar. Déjame pasar. ¿No me va a dejar pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo pasar? Vale, vale, pues nada. Ah, no, sí. Tengo que entrar por el otro lado. Que soy un poco tonto, eh. Disculpad. Disculpadme, disculpadme. Soy un poco tonto. Semilla hierba. Vale. A ver. Seguimos buscando al colega este. Mira. Este que está contra la pared. Sujétale algo que lo descoloque. Ah, suéltale. Tenemos la llave. ¿Qué? A combatir. Ah, bueno. Si es un combate, pues mira, lo hemos encontrado fácilmente. Diego de Macrocosmos te desafía. ¿Cómo? ¿Cómo que de Macrocosmos? ¿Miauz? ¿Esto es un miauz? ¿Qué dices? ¿Cómo que es un miauz? ¿Vamos a echarle un batería salto a este miauz? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues para no ser muy eficaz, Telita, eh. Carantoña. Bueno. Venga, arriba a ese ánimo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Es que no... Bueno, da igual. Adiós a miauz. Venga, que me dé la llave ya. De una vez por todas. Venga, le quedará otro Pokémon en principio. Durant. Hombre. No nos hemos enfrentado a muchos Durant, eh. La verdad. Pokémon más bien... Poco común. Le echaremos un batería salto también. A ver qué pasa. ¿Cómo de poco eficaz es? Vale. Realmente es bastante poco eficaz. Pero bueno. Tijera X. ¡Ah! Uf, no, no. Vamos a cambiar de Pokémon. Vaya. Rapidito, rapidito. Aunque, bueno. El tipo bicho, el tijera X... Vamos a sufrirlo igualmente con Cooperaya, eh. Pero bueno. El triturar no. El triturar no. Vamos a echarle un excavar. ¡Ah! Ah, pues no. El tipo bicho no afecta al acero. Pensaba que era al revés. Pues vaya. Venga. Adiós, Cooperaya. Evitamos el tijera X. Fantástico. Buen golpe crítico. Claro que sí. Excavar de nuevo. Bien. Estamos vivos. Con Cooperaya nos volvemos a ir abajo. Bien, bien, bien. Y a ver si podemos terminar con él, con un excavar. ¡Sí, señor! ¡Venga, dame la llave! ¡Dame la llave! Y no se lo digas a Olivia. Muy bien. En 48 y 49. Si no me hubieses hablado, no me habría dado la vuelta. A ver si eres tonto, ¿qué quieres que te diga? Si eres tonto, ¿qué quieres que te diga? Me voy a esconder para no tener que darte la llave. Hasta nunca. ¿Qué? Me lo estás diciendo en serio. Me lo estás diciendo en serio. Este tío no estaba aquí antes, ¿eh? Este tío no estaba aquí. ¿Otra vez? No. No me fastidies. ¿Otra vez? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Venga, Rilabum. Vuelve a tener dos Pokémon, ¿eh? No por nada, pero... A ver, esfuerzo. Voy a probar esfuerzo. ¡Ay! No, es que el mazazo me va a quitar vida a mí. No, ahora mismo no me interesa. Vale. Fantástico, oye. Cuidado triturar. Vale, estamos vivos. Estamos vivos. Batería, salto. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Mawile, que se nos ha debilitado ya. Fantabuloso todo. Espero que ahora ya me dé la llave, ¿eh? Excadrill. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Obviamente. Vamos a probar... ¿Qué tal a Bomasnow? Es que no sé con qué Pokémon nos vamos a enfrentar, pero no hemos sacado todavía nunca a Bomasnow. Así que vamos a intentar jugar con él un poquito. Excadrill. Bueno. A ver si le puede afectar un poco el granizo. Mira, un puño hielo será eficaz. Vale. Puño hielo. ¡Pum, pum! Vale. ¡Uh! Lo hemos congelado. Fantástico. Fantástico. Y vamos a echarle otro puño hielo, vaya. ¡Hala! Tampoco me va a dar la llave, ya lo estoy viendo. Estoy viendo que no me va a dar la llave. Por lo menos hasta la tercera. Por lo menos. Si hasta he cambiado de Pokémon en plena huida. Pues no hay nada que hacer, la verdad. Dame la maldita llave, ya. Esconde un árbol en el bosque para que nadie se cosque. Otra vez. Otra maldita vez. A ver, ¿eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Y otra vez, ¿eh? Y otra maldita vez. Me cago en Diego de Macrocosmos. Me está poniendo nervioso este colega, ¿eh? Así de claro te lo digo. Y a Rilabum que no lo hemos curado. Pero bueno. Vamos a echarle un batería a salto que no le va a hacer prácticamente nada. Yo creo. Bueno. Y ahora supongo que vamos a morir, vaya. Pin misil. Ah, pero claro. Tiene 25 ataques. Pin misil. Uh, número de golpes. Dos. Menudo subidón. ¿Que bailen los Pokémon? ¿Qué narices? ¿Qué narices? No le echaron a hiperpoción a Rilabum. Así tenemos Rilabum para rato todavía. Aunque ya empieza a tener muchos PS, ¿eh? La verdad es que ahora un mazazo igual no iría mal. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nos hemos herido, pero bueno. Pero bueno. Venga, venga. A ver. Stilix. Pues no, no cambiaremos de Pokémon, ¿no? Y le haremos otro mazazo. ¡Pum! ¡Adiós a Stilix! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uuuh! Al borde de la muerte, ¿eh? A Bomasnow. Frío polar. ¿Qué dices? ¡Qué bien! Oye, a ver. Debilita al objetivo de un solo golpe. Si lo usa un Pokémon... ¿Cómo? ¿En serio? Vale, tiene muy poca precisión, pero se lo carga, ¿eh? Igual es mejor cambiarlo por mazazo, ¿eh? Venga. Sí, señor. Si no puedes esconderme ni ganar, tendré que salir por patas. ¡Uuuh! Pero cada vez nos ha dado una buena pasta, ¿eh? Se ve que me tienes entre la espada de la pared. Dime que no. ¿En serio? Id pitando a buscar a Paul. Lo acorralaremos en la estación. A ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Míralo. Y ahora, ¿cómo sabemos quién es? Y ahora, ¿cómo sabemos quién es? A ver. ¿Qué te pasa? Te has lucido acorralando al cenutrio ese de la liga Pokémon. He compuesto un temilla y todo, que me has inspirado. ¿Qué dices? Anda, no vamos a cantar ahora. ¿Qué dices? ¿Pero por qué has sacado...? En fin. En fin. ¿Ese no es Nero? Todo el mundo se gira para escuchar a Nero. Estoy flipando. Estoy flipando. Incluso los zigzagúns. No, no me digas que bailan. O sea, se van a tapar los oídos. ¿Cómo? Estampida, ¿no? Hemos chorizado la llave en Nero. Ya se puede coger el monorail para ir a la Torre Rose. ¿Cómo que la llave? Yo no tengo ninguna llave. Id pitando para allá. Venga, vamos. Vamos allá. Bueno, ha dicho Roger Paul. También viene Roxy, pero bueno. Hombre, pedazo de torre, ¿eh? Aquí, el señor de Endesa. Bueno, para aquellos que seáis de... De México, de... De cualquier país de Latinoamérica. Endesa es la principal compañía eléctrica de España. Con lo cual, el señor Rose es el... Es lo mismo, pero de Galar. Venga. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos nosotros tres, ¿no? A ver. Pero es que no lo acabo de entender. Si están reunidos, ¿por qué tenemos que ir a molestar? Pues ellos sabrán, ¿no? Son adultos, digo yo. Mira, Nerio. El frenesí de ese directo me ha recordado la época dorada de Pueblo Carampón. Venga. Vamos allá. Venga, venga. ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué se queda Roxy? Pues nada. Paul y yo. Vamos allá. Vamos, Roger. Pero tú estás aquí quietecito. ¿Serás? A ver, ¿tengo los Pokémon curados o no? Pues no. Bueno, igual lo mejor y lo más sensato, igual, llámame loco, sería curar... ¡No! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Bueno. Hemos malgastado una hipopoción de la peor forma posible. Pero da igual. Entramos en la Torre Rose. Aquí cabe todo Galar. ¿Sabías que la Torre Rose está sobre un nodo energético? Pues no, no, no lo sabía. Podremos dinamaxizar a nuestros Pokémon. ¡Ah! A ver, a ver. Entrada no autorizada. Vaya. ¡Ah! Que nos expulsa a base de debilitarnos los Pokémon. Esto se va a convertir en una especie de... De Liga Pokémon, ya lo estoy viendo, ¿eh? O bueno, de Torre... ¿Cómo se llamaba? ¿Torre Batalla? Sí, Torre Batalla. Bueno, pues nos enfrentaremos a este colega con un Durant. Solo con un Durant. Vamos a pegarle un mazazo, ¿o qué? Empezaremos con un mazazo, a ver qué pasa. Es que no es demasiado eficaz, la verdad. Y no mola, pero bueno. Venga, batería, salto. Igual tendremos que cambiar de Pokémon, ¿eh? No por nada. Eco Metálico. ¡Ah! Vale, ¿qué nos va a disminuir? La defensa. ¡Uf! Nada, nada, que nos vamos. ¡Que nos vamos! ¡Cuperaya! Nos puede salvar, porfa. Nos puede salvar, porfa. Vale, va a utilizar agilidad. Supongo que va a aumentar... ...su velocidad. Y nosotros haremos un excavar. De momento, el triturar lo llevamos bien. Nos vamos a ir para abajo. Y enseguida vamos a atacar a Durant. Vale. Pues nada, ¿eh? No hemos podido terminar con él. Sigue aumentando su velocidad. No me importa. No me importa. Atacaremos lentos, pero atacaremos. ¿Verdad, Cooperaya? Fantástico. ¡Fantástico! Pues ala. Ya nos hemos cargado a uno. Y no sé qué pasará, ¿eh? No sé qué pasará. Píndaro. De Macrocosmos. A ver. Pues como no cojáis el ascensor, os va a costar lo suyo llegar al último piso. Seguro que no funciona el ascensor. Ah, pues sí. Mira, Torre Rose. ¿Esto es un ascensor? No. A ver, ¿por qué? ¿Eh? Ah, vale, vale. Uh, pero qué grande es, ¿no? Tiene tres puertas. Tiene tres puertas. Seguro que alguien ha picado el ascensor y... ¿Por qué para? Pues... ¿Para qué va a ser? ¿Para qué va a ser? Venga. Macrocosmos Construcciones. Pues nada. A por ellos que vamos. Octavia y Nando. Tienen un Pokémon cada uno. Q-Fan. ¿Un Q-Fan? ¿En serio? ¿No ha evolucionado? ¿Pero de qué nivel será? 48 y todavía es Q-Fan. Madre mía. Madre mía. Yo creo que voy a cambiar a Rilabum por... Claro, es que... Mira, vamos a poner a Hitmore. Que es lo más sensato ahora mismo. Aunque perdamos un poco de tiempo y PSs. Pero vaya. Golpe cuerpo. Bueno. No es tan flojo, ¿eh? Dab-Wool no es tan flojo. Paranormal. Vale. Pues... Le haremos un látigo ignio a Q-Fan. Bronzong sí que va a ser un poco más duro de pelar. Pero vaya. Creo que Q-Fan... Va a ser pan comido, efectivamente. Bueno, intentaremos, ¿eh? Porque no sé si Bronzong, al no saber qué tipo es... Igual el látigo ignio también le funciona fantásticamente. Pero vaya. Vamos a probarlo. Que no se ha dicho. Golpe cuerpo. Ah, pues sí. Sí, 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 sí. Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal con Hitmore. Casi nivel 50, por cierto. Qué bien, Hitmore. Qué bien. Venga. Iros. Iros. Que queremos seguir subiendo. Por favor. Aunque bueno. Si la peña que trabaja aquí para parar el ascensor no... Ah, ¿cómo? Ah. Deja que le escure. Oh, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Ya están, dos más. Ahora os encontráis a 150 metros de altura. ¿Soy de MC Seguros? ¿Cómo? ¿Esto es una publicidad encubierta? ¿O cómo? Bueno, pues vamos a... Por los dos últimos de hoy. Armando saca a Clang. Y Davinia saca a Mawile. Así que venga. Vamos allá. Vamos a pegarles un mazazo. Que seguro que no les va a hacer mucho daño, pero... Algo hará. Algo hará. Le haré un mazazo a Mawile. Media vida es media vida, oye. Golpe cuerpo. ¡Sí, señor! Vale. ¡Uh! Paralizado Mawile, ¿eh? Qué bueno. Cambio de marcha. Esto supongo que se subirá al ataque. La velocidad. Y el ataque. Efectivamente. Vale. Yo le voy a pegar un mazazo de nuevo a Rillabum. Perdón. De Rillabum a Mawile. Y terminamos con él. Nice. Real nice. Muy bien. Pues mira. Rillabum nivel 55. Oye. Cambio de marcha. Sigue subiendo su velocidad y su ataque. A ver si lo paraliza. Pues no. Esta vez no. Vamos a hacerle un voto planta. Rueda doble. ¡Uh! Vale. Oh, se ha cargado a Dabwool. Se ha cargado a Dabwool. Venga, Rillabum. Buen voto planta. Ball que nos saca a Scorby Knight. Y ahora le haremos un batería asalto a Clank. Ojo, eh. La rueda doble. La rueda doble. Venga, batería asalto. No es muy eficaz. Molaría que un Corby Knight hiciera un picotaladro o algo. Con toneo. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, aunque le habrá subido el ataque mucho, eh. Está muy bien si... Si se hiere a sí mismo. Si no... Igual no lo está tanto. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo creo que el ataque no le puede subir más, eh. Pues sí, sí que le sube. Tremendo. ¡Oh! Casi, casi, casi. Venga, Corby. Termina con él. Cara de susto. No me digas. No me digas, Corby Knight. ¿En serio? Pues nada. No, vamos a hacer un botoplanta. Muy bien. Vale. Pues adiós, clan. Chicos. Hasta aquí podíamos llegar, eh. Estamos subiendo. Estamos a 150 metros de la torre Rose. Vamos a Hitmore que llega a nivel 50. Quiere aprender girofuego. Vamos a enseñarle girofuego. A ver. Potencia 35. Igual estaría bien. Que atrapa el objetivo de 4 a 5 turnos. Claro, es que es como fuego fatuo, a fin de cuentas. Pero no le quema. Yo creo que lo vamos a cambiar por afilagarras, eh. Porque lo estamos utilizando muy poquito. A ver, aumenta su precisión. Yo creo que lo vamos a cambiar por afilagarras, eh. Algunos me van a matar. Pero yo creo que sí. Vale. Fantástico. Eso son 100 macho, uno encima del otro. A ver. Chicos. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Iremos subiendo, si os parece. Si me lo permitís. Bueno, no me lo permite demasiado. Pero vaya. Que seguiremos avanzando. A ver si... Ah, que nos vienen otros. Bueno, pues vamos a luchar contra ellos. Nada, nada. Que seguimos. Que seguimos adelante. No pasa nada. Yo quería terminar el vídeo aquí. Porque ya llegábamos a la media hora. Pero vaya. ¿Queréis un vídeo largo? Pues venga, toma vídeo largo. A Steelix nos lo vamos a cargar rapidito. No os preocupéis. A Skuntank no tanco. No tanco, digo. Stunfisk, perdón. Vamos a echarle un mazazo a Steelix. Ah, pues mira. Sí, es Stunfisk. Así que... También le vamos a... A pillar facilito. Muy bien. Es Stunfisk paralizado. Ojo a tizar. Vale. Muy bien. Solo vienen a por mí, ¿eh? Solo vienen a por mí. Pues venga, Steelix. A ver si mueres. Ah, pues no, ¿eh? Pues no, ¿eh? No hay forma. Venga. No. ¿Por qué no le dabas doble cuerpo a Steelix? Y nos va a seguir pegando, ¿eh? Vale. Pues voto planta, Steelix. Lo siento, pero... A por ti. Adiós a Steelix. Cooperai a nivel 49. Fantabuloso. Y este sigue empeñado con el... Golpe cuerpo, ¿eh? Tremendo. Menos mal que nos lo ha paralizado, por lo menos. Por lo menos. Venga, mazazo. ¡Pum! ¡Pum! Adiós a Stunfisk. Fantabuloso, oye. Perdemos unos cuantos PS. Corviknight nivel 50. Pájaro osado. Vamos a ver. ¿Qué tal es este pájaro osado? Pliega sus alas y ataca con un vuelo rasante. El Pokémon que lo usa también resulta seriamente dañado. Pues... Bien. Pero o lo cambiamos por a fiel agarras o lo cambiamos por cara susto. A ver. Creo que lo vamos a cambiar por... Por a fiel agarras, ¿eh? Porque quiero tener más velocidad con Corviknight. Así que el cara susto bien. Vale. Pues han perdido estos también. A ver si llegamos ya de una maldita vez a... Arriba del todo. Que ya me están cansando. Han aparecido por los tres ascensores. Nos ha vuelto a curar. Y ahora parece ser que podemos llegar a la cumbre, ¿eh? Sí señor. Hemos llegado arriba. Chicos. Aquí sí que sí. Vamos a guardar partida. Si me lo permitís. Y a Olivia le vamos a interpelar en el próximo vídeo. Así que nada chicos. Nos vemos mañana aquí. En un nuevo vídeo. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Gracias.